No estamos nosotros aquí para polemizar, nos hemos dado cuenta de que existe muchos temas políticos y muchos cambios de actitudes en cuanto a un alcantarillado que está operativo. Una cosa fue el antes y otra es el después. Nosotros asumimos plenamente el alcantarillado, no en buenas circunstancias, pero desde diciembre hasta la fecha hemos iniciado las mejoras correspondientes y le hemos dicho a la ciudadanía, pueden ustedes indicar que no es así, pero formen una comisión y constatemos en conjunto que las cosas, si bien es cierto, no están el 100% excelente, pero sí está un alcantarillado plenamente operativo. Lo que pasa es que la ciudadanía se resiste a pagar los 6.30 y no es tema de discusión, por lo tanto he decidido retirarme de la reunión porque no es tema de discusión. Nosotros tenemos que aplicar una ordenanza establecida y eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Están indicando compromisos que obviamente en el margen de la ley tienen que ser discutidos, hablan de una reunión para poder analizar valores que no pueden, en ningún momento, pueden ser sometidos a revisión porque eso ya está dado. Sin embargo, existen situaciones que sí podemos contribuir, por decir, mejoras, mejoras que tendríamos que hacer, que por citar un ejemplo, un ciudadano no está conectado porque la situación en donde está él viviendo no lo permite, por supuesto que él no puede pagar, él no puede pagar porque no va a estar conectado, porque la situación de él técnica no lo permite y habrá que hacer una evaluación y obviamente buscar las alternativas para que este usuario tenga alcantarillado. Están pidiendo una prórroga, están pidiendo una prórroga que solamente los 105 que aparecen en el censo sean los que paguen y los otros no paguen. Pero les digo una cosa, he sido muy puntual, le he dicho a la ciudadanía, señores, hay muchos que han dicho que no están conectados y sí están conectados, por lo tanto nos toca a nosotros asumir esa tarea de ir casa a casa verificando quién está conectado y quién no está conectado y aplicar la ley, la normativa vigente, que es lo que estamos haciendo nosotros. Repito, les he dicho, tal vez para muchos es una posición muy incómoda y pasa de un poquito, tendría que tener otra imagen, pero les digo, mi función no estoy aquí para caerle bien a la gente, mi función es justamente para aplicar la normativa técnica que vaya en beneficio de la población, pero también de la empresa de agua. 9,85, por citarlo así, casi 10 dólares, es el precio real, estamos cobrando 6,30, imagínese usted cuál es el presupuesto en contra que tiene la empresa para el servicio del alcantarillado sanitario.